Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Salón de Actos de la Biblioteca Municipal de Manzanares López de Vega. Muchas gracias por su presencia y atención. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de Encarnación Medina, saludarla con cariño, que es la vicepresidenta de la Diputación Policial de Ciudad Real. También saludar y agradecer la presencia de Jesús, el director de la Biblioteca de Autores Manchegos, concejales compañeros de la corporación y a todos los asistentes presentes en el día de hoy. Como digo, muchas gracias por su presencia y por su atención. En Manzanares, comentándolo ahora, podemos disfrutar de una programación cultural amplia y de calidad. Tenemos la suerte y el privilegio prácticamente todas las semanas de disfrutar de la presentación de un libro en este Salón de Actos. Y precisamente hoy, para mí, es un día especial por la presentación del libro de Antonio García Dionisio. Es mi amigo y podría decir muchas cosas de él. Es un gran poeta, un gran difusor cultural en Manzanares. Podría destacar de él los grandes números de libros que ha publicado, los grandes premios que ha recibido, como desde finales de los años 70 fundó y creó el grupo Azuber. También la fundación de la revista Calicanto, que ha sabido dirigir con maestría hasta el pasado mes de febrero. Y también cómo ha dirigido también con éxito los premios nacionales, en este caso de poesía, de ciega de Manzanares y de relato corto Calicanto. Podría destacar todo eso de él, pero yo quiero destacar más allá de eso. La primera reunión que tuve con él en mi despacho del Ayuntamiento de Manzanares, aproximadamente estuvimos unas dos horas departiendo, aprendiendo de todo lo que me transmitía, de toda su sabiduría. Y lo que pude, en esas dos horas de conversación que tuvimos, fue la pasión y el amor en todo lo que hace, en todo su trabajo, en todo lo que realiza y, por supuesto, en su obra. Es un referente cultural en Manzanares. Nos sentimos muy orgullosos de su talento, nos sentimos muy afortunados de toda la contribución cultural que ha tenido para Manzanares. Y, por tanto, nosotros se lo agradecemos y damos nuestro reconocimiento por todo lo que ha contribuido a la cultura y para el disfrute de la ciudadanía en Manzanares. Y nada más. Voy a ceder la palabra, en este caso, a Encarnación Medina. Y vamos a disfrutar, como digo, de la presentación que nos va a dar, en este caso, Teo Serna y Antonio Gómez de Onísio de su obra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes y muchísimas gracias por vuestra acogida. Gracias al Concejal de Cultura, a la Concejal de Educación y a todos los aquí presentes, al autor de este libro. Bueno, este escenario creo que ya ha sido así, mejor, que ha servido para la puesta de largo de diversos libros de la Biblioteca de Autores Manchegos. Y por eso quiero expresar mi agradecimiento. También es un honor para mí hacer la presentación de este libro de poemas, titulado Contraverano, del autor Antonio García de Dionisio, que también le doy las gracias por permitirme estar aquí también acompañándole en esta presentación. Él es un autor con una poesía reflexiva y, en este caso, pues tenemos un libro también cuyo prólogo nos escribe Teo Serna, que es otro artista, autor multidisciplinar, relevante también en la Biblioteca de Autores Manchegos, que también es verdad que ha trabajado haciendo también las publicaciones de las portadas de otros libros, que ha presentado muchos libros a través de la colección de Ojos de Pez y que ha participado y participa en la Biblioteca de Autores Manchegos con otros autores también, y al cual quiero agradecerle también esa participación. Bueno, del libro nos va a hablar ahora Teo. Yo quiero aprovechar la oportunidad también para destacar el importante papel que la Biblioteca de Autores Manchegos tiene en la divulgación cultural de las creaciones literarias también de los autores de nuestra provincia. Este año se cumple en 40 años de la Biblioteca de Autores Manchegos y cabe destacar que es una plataforma de conocimiento, de consulta de la realidad de nuestra provincia a través de la historia, del arte, de todo lo que se promueve y se divulga a través de las creaciones literarias y que además es un servicio de publicaciones que está atento al movimiento de creaciones literarias y que nos permite tener y conocer proyectos tan interesantes como el que hoy nos trae este autor. Y por eso quiero también mantener el compromiso a través de la Diputación Provincial y de la Biblioteca de Autores Manchegos con nuestra cultura, con el apoyo a estos autores, a lo que es la creación literaria y artística de nuestros autores en la provincia y en eso se basa también la divulgación cultural de lo que tiene nuestra tierra. Así que quiero felicitar al autor desde aquí y por supuesto invitarles a que se acerquen a la lectura de este libro, que se deleiten con ella. Nosotros seguiremos apoyando estos proyectos interesantes siempre que haya interés y además personas interesadas en leerlos. Así que nada más, muchísimas gracias y les animo a la lectura como no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todes. Hace unos días estaba aquí en este mismo lugar para realizar una tarea similar a la que me dispongo a realizar ahora, presentar el libro de un amigo que, casualidades de la vida, también es poeta. No sé si me multiplico demasiado o es que los citados amigos confían en mí para estos menesteres o es que, como me decía mi madre, soy muy abundante. Dícese esto con todo el ritintín del mundo. Bueno, el caso es que estoy aquí y vamos a ello. Hace mucho que conozco a Antonio, desde aquellos días ya lejanos en que casi a diario visitaba su relojería, convertida en un centro de discusión poética, en un centro de encuentro donde charlábamos de todo, pero sobre todo, claro, de poesía y de música. Recuerdo aquellos días de poeta en ciernes, probablemente aún lo sea, tiempo en el que no quería saber nada de otros grupos ni de la poesía, vamos a llamarle oficial. Tengo que agradecerle a Antonio el hecho de que, de alguna manera, me hiciera salir de aquel ostracismo en el que estaba, bueno, qué poeta no lo está, para hacerme siquiera un poco más visible. Días a aquellos en que se fraguaba el grupo Azuer y aquella primera revista meramente artesanal a la cena, germen de lo que después sería Calicanto. Pero vayamos al libro que aquí nos reúne. Dice el poeta Mariano Peirou, el título de un poema o de un libro se yustapone a todo lo que va apareciendo. Es el elemento atemporal del poema. Está presente durante toda la lectura. Así, el título Contraverano nos muestra un camino por el que transita todo el libro del que tratamos ahora. Contra es una preposición con varias acepciones. Denota la oposición y contrariedad de una cosa con otra o la sitúa algo enfrente de. Tenemos aquí, pues, un neologismo que, en apariencia, puede denotar una oposición al verano, aunque entonces Contra estaría separada de verano. O puede situarnos frente a esta estación bien como espectadores o como personajes activos. También la palabra, el título, cobraría, aunque solo sea por proximidad sonora, un sentido parecido a contraventana. Es decir, puerta exterior o interior que se cierra sobre el cristal de la ventana para protegerla, para que no entre la luz y para el control de la privacidad. El neologismo cobraría un sentido de protección, de alejamiento y, al mismo tiempo, de interiorización. Contraverano nos opone, de alguna manera, a esa luz que puede hacer daño y nos acoge en una sombra protectora y secreta. Y Antonio es un poeta casi secreto. Me refiero a que su poesía es una poesía fuera de todo cauce de modas. Una poesía a contracorriente. Una poesía contra poesía. Una poesía difícil, en el sentido de que de su no pronta comprensión, que no le facilita mucho las cosas al lector y que requiere de él un compromiso con el texto, más allá del propio texto. Voy a quitar ahora algunos fragmentos del prólogo que escribí para el libro que nos congrega porque creo que pueden dar una pista sobre la poesía de Antonio, o no. Definir el término poesía es una tarea inútil porque no se puede definir con palabras lo que está más allá de las palabras. Lo que está más allá de lo que se puede decir con la simple unión de palabras. Las palabras, como material primero de la poesía, dejan de ser unión de elementales fonemas para transmutarse en significantes que nos llevan a significados imprevistos unas veces, otras deslumbrantes, otras cegadores, uniendo lo que pueda parecer insólito, lo que de alguna u otra manera no se podía decir de otra manera. Algo, como diría Isidoro Ducás, bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser en una mesa de disección. Hay tantas definiciones de poesía, tantas, que equivale a no haber ninguna. Diremos, en fin, que poesía, de una manera desnuda, aséptica y atendiendo al diccionario de la RAE, es la manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra. ¿Y qué expresa la poesía? ¿A qué aspira la poesía? Es evidente que a la creación de belleza, pero no solo a eso. Dejando aparte la definición de algo tan subjetivo como la belleza, la poesía pretende, entre otras muchas cosas, abrir puertas ocultas, mostrar, como dijera Ramón Gómez de la Serna, lo que las cosas gritan confusamente desde su interior. La poesía llama al inconsciente, pero no solo a él, distingue lo imprescindible de lo importante, lo necesario de lo superfluo. La poesía trasciende la condición del poeta. La poesía está en todas partes, es ubicua, aunque para saber verla hay que saber mirarla, pues es la actitud del propio espectador la que cierra y completa el hecho poético. La poesía requiere, como todas las artes, una posición activa, que incluya al espectador en ese mensaje para ser transformado por esa actitud. La poesía es una forma de conocimiento, un modo de pensar y comprender lo que nos rodea. Hay que acercarse a la poesía de Antonio no para comprenderla, sino para abrirse a otra realidad, la poesía como medium, como espejo o como espejismo. Hay que mirar la poesía de Antonio con la precaución que el cazador mantiene cuando se adentra en el bosque, pero no hay que asustarse ante los gritos selváticos ni ante las oscuras repentinas, oscuridades que pueden surgir entre la maleza. La poesía no busca el misterio, sino la verdad. Por eso es misteriosa, afirma Ángel Crespo. La poesía de Antonio García de Dionisio, desde la medición terca de los versos, desde el misterio, nos lleva por vericuetos únicos, por caminos no hollados, para darnos luego un esquinazo, como queriendo jugar al escondite inglés. El poeta observa, mirando repentinamente, en un volteo de cabeza a quien pretende moverse para detectar ese movimiento que nos sacaría fuera del foco. Borges dijo, creo que sentimos la poesía como la música, como el amor o como la amistad, o como todas las cosas del mundo. La explicación viene después. La poesía como un hecho que se siente, que se percibe más que se explica. Yo la conozco, decía Borges, como una mera apariencia física. Hay algo que cambia en mí. La poesía también como fisicidad, por encima de la percepción intelectual. El misterio, lo inexplicable, fases de esa poesía en este contraverano. Hagamos de la unión repentina de los vocablos algo con que comencemos a vislumbrar lo que hay más allá y más acá, y no hablemos por hablar mientras caemos. Os propongo un pequeño juego. Tomemos este fragmento de un poema de contraverano, precisamente el poema que se titula también así. Cito. Somos el sur del sur. Mientras caemos, las agujas del tiempo desmoronan la casa del vencido. Contraverano incierto que nos mata, la razón de creernos vieja Europa. Resulta que, tratando de escoger un fragmento abstracto, he cogido un fragmento de un poema casi social o político-social. Algo tan abstracto también, después de todo. Saquen ustedes las conclusiones. Porque el arte es largo, al igual que la memoria y el olvido. Y además, lo dijo Antonio Machado, no importa. No importa o sí. La poesía como artilugio inútil. Ya se sabe. La utilidad de lo inútil, que citará Anucio Aurdini. Y aquí entraríamos en otro jardín. ¿Qué es lo realmente necesario? ¿El pan o las ganas de comerlo? ¿Lo real o la idea que tenemos de la realidad? ¿El fuego o las cenizas que quedan después? Encendamos las lámparas de aceite, apaguemos las luces y miremos con gran preocupación hacia la noche. He dicho. Ocuparemos el sitio que nos corresponde en esta tarde. Muchísimas gracias a Encarnación, a Jesús y por supuesto también a mi querido amigo Teo Serna. Como bien ha dicho, aún me viene la memoria cuando Teo estaba en una oficina y yo humildemente iba a decirle vente con nosotros, vamos a publicar. y él decía, no, no, lo que yo escribo hasta que conseguimos que un buen día saliese en donde ahora está abajo del ayuntamiento que ahí había una de exposiciones, ahí hicimos un recital el grupo y creo que fue el sitio donde por primera vez leyó sus poemas y fijaos y fijaos lo que ha sucedido desde entonces muchos años y muchos libros y creo que nunca se habrá arrepentido de de aquel momento donde decidió enseñar su poesía a la gente y no guardarla para él mismo. bueno hoy hoy no escribo las palabras se arremolinan en el vasto silencio de la página en blanco buscando esa idea que en lo más hondo de mí yace como la voz cegada de los crepúsculos hoy hoy no escribo solo pienso en alterar este mar callado con la tempestad de los signos de mi mano creando en su lienzo perdido esa calma que el lector nunca llegue a descubrir hoy no escribo para llenar el silencio me basta con romper esos cristales que cercan la monotonía de las horas como guardianes invisibles que la luz ha puesto en el extremo inalcanzable de esa viejo túnel donde todo se confunde con las voces olvidadas hoy por más que escriba no podría escribir ese poema que tantas veces he soñado cuando me ha faltado la inteligencia necesaria para escribir un poema por eso todo está por decir el tiempo al tiempo que las palabras hablan adentro de nosotros vamos de voz en voz recorriendo las normas y el corrupto concepto de lo que ya sabemos mientras el aire nuevo desempolva los muebles y los trajes de un mundo que fue nuestro a pesar de las dudas todo todo está por decir nos espera la voz del libro el contraverano de la duda y así comienza contraverano el sueño del guerrero las horas han colgado los veranos detrás de las denuncias y las carnes la prisa que descubre entre las prisas la distancia enmudeció de gozo se alzó sobre los cielos de la nube y se dejó caer sobre las horas como niño que cede sobre el hielo su cuerpo cicatriz hemos visto que el mundo va cambiando ancianamente que va deteriorando los principios sobre la mesa fría de las órdenes siempre habrá un otoño que nos traiga el vino y la nostalgia para quejarse amablemente del verano y sus horas vacaciones como el sueño del guerrero sin arco ni escudo que proteja su árida mirada del silencioso mundo que lo encubre teatro puro cae el telón la obra se reanuda entre la gente lo visto lo escuchado pone alerta al corazón dormido abre nuevos caminos ciertos a lo incierto del camino deshace y crea nuestros colores en las amplia paleta conocida se ahonda en lo profundo y en lo profundo quema como caústica certeza la función ha sido interpretada desde abajo hacia arriba ha crecido entre el aplauso de la gente que sueña se han escrito sus páginas con la violencia del mundo y desde el mundo han roto los sueños de los débiles metamorfosis del asombro me quedo erosionando la certeza de ver pasar el mundo bajo el pie que lo lleva nadar sobre la lluvia efímera del rostro de la nube y no encontrar la tabla salvadora es como reconocer la estrofa del poema que nunca nos sirvió para clavar la luz en los silencios oscuros de la noche algo pasa al subir por la escala que nos dieron para encontrar el alma necesito el aire y la paciencia de buscar más adentro más lejos de la noche que encharca y del verso vacío que la calma necesito volver a donde estuve buscando las tristezas dentro de la apariencia todo eso y nada necesito atravieso la página que escribo en esta tarde como el que busca el mar entre las dunas de un desierto sin límites desorden es buscar en los espejos el rostro que nos dieron para hacernos felices sin el premio que todos levantan en sus manos me quedo erosionando la tristeza para encontrar en ella el rostro del asombro cuando nada ni nadie te promete vaciar las papeleras de tanta incertidumbre desolando las horas sin trabajo poco puede decir aquel que nada dice del tiempo que nos queda para seguir sufriendo el asombro es creer que otros fueron los únicos culpables de la estrofa que el poeta escribe cabizbajo avergonzado y roto por la excusa de todos los poderes que todos los poderes siempre lanzan contra todos nosotros somos ciegos caminando por largas avenidas que deslumbran el rostro de las gentes apenadas y neutras como el miedo una tachuela azul la muestra que nos dejan los que rompen la exactitud precaria de los días no debe de importarnos es un ruido jamás devolverá lo que tuvimos jamás encenderá la luz correcta jamás nos servirá de excusa para morir de amor en otras manos el tiempo sobrevive a la nacencia del odio que guardamos contra el fuerte nadie sabe el final de las palabras cuando luchan sin armas contra el miedo la voz que nos pronuncia no es la misma que habla de nosotros sin saberlo queremos ser un trozo de la estrofa que el cantor nos declama en plena noche solo somos la voz sin la palabra una tachuela azul sobre los mapas nadadores mecemos nuestros cuerpos nos mecemos en el perfil acústico del agua desdoblamos la sábana y el cuerpo se introduce más adentro de lo que el sueño dice nos alertan las formas y las voces nos obligan memorias infantiles a desdecir las horas de los lunes donde precipitamos la voz y los trabajos torpemente mecemos nuestros cuerpos sin caernos sin llenarnos de herida la costumbre sin apenas sentir ese raro silencio que desnuda la voz de los silencios cuando llenan de luz las siluetas me pregunto dónde está el equilibrio que nos falta para descomponer la incertidumbre y comprender su adentro sobre el agua la segunda parte se llama se titula acantilados papeles rotos desde lo alto caen trozos de papel a la calle callada los silencios son voces que perduran bajo el techo de la casa cerrada un adiós un reloz sin cadencia unos cuadros sin ojos que veneren la luz de sus otoños esa música sin voz ni melodía consagrando su ritmo a las verdades a la estrofa del ciego que interpreta sobre el alba la historia de la muerte presentida los trozos los trozos de papel vuelan despacio se mecen sobre el aire enrarecido son fragmentos absurdos de peligros y cifras que no vemos en esta noche oscura que nos guarda la voz y las palabras de lo cierto la amenaza dolor tras dolor crece la duda de saber si estaremos la próxima mañana ante la luz escasa de los días cada vez nos deprime más la primavera nos duele más el rostro con el frío nos hace más antiguos la belleza y esa voz sin palabras que nos mira desde la otra esquina cada vez el tiempo se erosiona en nuestras manos como una babel sin dueño se nos hace mortal sin más saber que fuimos solamente ayudantes sin sueldo del último maestro que tuvimos la amenaza decrece con las horas porque el tiempo se lleva las verdades donde nadie las busca sólo así estaremos a salvo de ver llegar la muerte a nuestro lado los olvidados si poco es lo que hacemos poco queda por cantar la canción nos dice a solas esa palabra o mito naufragando en gargantas de óxidos violados más allá de la duda o la certeza que no sepamos nunca de los rostros que dieron a romper la fantasía de las horas sin dueño ellos fueron aquellos que dejaron sus gritos dentro de la canción que no sabemos nos queda la certeza del olvido para saber que fueron traicionados la tercera parte que se titula contra verano la gran madeja eso que escapa y arde sobre el mundo es lo que nos dejamos sin hacer lo impropio de la risa nos agobia como descarna el odio toda flor de su primera luz eso que escapa arde sobre los rostros que tuvimos después de trastocar la plenitud y ese lugar o música escondida en el fondo sin fondo de las haches memoria descarnada bajo el atrio repleto de miserias y de bocas que nos observan mudas silencioso el silencio nos mide la paciencia de clausurar los ojos que nos dieron para desconocer lo conocido abierta la memoria nos recuerda que el último en cruzar bajo la puerta jamás se encontrará lo prometido bajo la luz escasa solo queda sentarse y reanudar la gran madeja antes que el frío penetre en nuestras casas este poema se titula como el libro contra verano somos el sur del sur la Europa fría nos manda obligaciones mientras nos desangramos por la herida que deja la avaricia hombres libres se necesitan grandes hombres para saber medir la transparencia y el honor de los pueblos hombres libres que rompan la certeza del color del dinero y nos hablen con las frías palabras que el hombre necesita para saber volar somos el sur y debemos guardar la levadura con la que desnudamos los veranos no enseñemos a nadie la ventaja de vivir sobre el agua que aprendan de su frío lo precario de vivir sin vivir gozosamente somos el sur del sur mientras caemos las agujas del tiempo desmoronan la casa del vencido contra verano incierto que nos mata la razón de creernos de creernos vieja Europa escondites el sol de los membrillos da calor al roto paralelo de las vides despojadas del fruto solo busco el racimo olvidado que demuestre la sin razón de ver sobre la alfombra todos los cuerpos juntos maravilla saber que algunos quedan perdidos en su noche sin los sueños que el tiempo nos deshace entre las manos lentísimo y perfecto como un adolescente que jugase a ocultar sus amores detrás del corazón de las palabras el sol de los membrillos nos ofrece su pálido color bajo las nubes y un ocre sideral amargamente triza la posesión de los veranos para que el tiempo cese de esconderse dentro de la verdad que no escuchamos la cicatriz queda la cicatriz de lo que fuimos un perfume asimétrico nos duele cabeza abajo todos nos creímos que el horizonte negro de las tardes no traía no traía tormentas fue un error la tarde transformó sus juegos niños en desolada espera hoy sabemos que el horizonte negro nos traía un bosque de tormentas todo cabe en un reloj de arena y sin embargo el tiempo se desliza por la cuesta que un día programamos sin saberlo la censura la censura nos hizo corregir la palabra y el grito el absurdo momento incuestionable de la lucha o ese fundamento que nos dieron los libros olvidados hay placeres que hacen de analgésicos virales contra toda emergencia no sabemos cómo los proporcionan sin receta en estos tiempos duros deberían analizar la escuadra del tablero donde las normas caen sobre el rostro de la persona hundida quizás encontrarían un agujero impreso detrás de los oficios impolutos la cicatriz nos duele más adentro que a los que no persiguen con sus dueños ellos valoran sólo la avaricia de ver reconstruidos sus imperios nosotros sólo andamos de un lado para otro como esos personajes de película atrozmente perdidos somos hilos que enlazan las cometas bajo el cielo necesitamos sólo ese aire que las mantenga tensas firmemente resueltas a girar sobre la nada queda la cicatriz de lo que fuimos un anuncio la escribe donde quiera que la mirada pose su reposo perdimos la ocasión y ese misterio que el hombre hace inmortal tras de la lucha las pantallas de plasma nos deshacen igual que azucarillos en el agua sin que nadie nos niegue o nos reduzca la palabra o el grito simplemente hablamos por hablar mientras caemos después de leer este libro pienso que muchos y muchas harán de mí un poeta negativo un poeta disonante en su palabra y su ritmo disonante en la verdad que nombra y en esa música o silencio que agranda lo precario de los sueños vamos de voz en voz escondiendo nostalgias abriéndolo sincero a la palabra escrita más allá de la duda que somos mientras el mundo avanza eternamente hacia el único silencio que hace de nosotros esa metáfora o duda de saber que existimos más allá de donde el mundo pone los nombres a las cosas muchas gracias amigos todos aplausos aplausos aplausos